Subtitulado por Jnkoil 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 me aguanto porque saque 2 el nico 0 te lo llevaste pego pego no sacaste nada el de guatón si el de guatón te despeja los 3 te vas tratando de hacer las mismas si pues si quedo chistoso ojalá hubiera quedado todo eso que grabamos perdonad no es mi culpa que se corte la luz me hubiera preferido un video con pantallas negras en serio estoy solo en la partida o que? ah ah no hay esto ah wey ahora empezamos tenemos otra vez total total para eso estamos lo tenemos a nuestro público si grabamos la guardia no hay cual sale mejor todo el tiempo sobra todo el tiempo sobra si wey mierda son 38 grados de calor no mas no tranquilo si no importa es lo de menos planea bof planea bof patoñis estoy en una habilidad wey planea bof patoñis no se como puedo estar en una nueva vida saltar así wey eres demasiado sensual bof patoñis que nadie te diga lo contrario segundo en llegar so close the mother fucker y la anterior había llegado primero en toda wey no no hay video fui fair play en toda tenia la mejor asistencia 100% asistencia ya no me puedo guardar que no hay video que triste la logica del gato es ya hay que despejarla en la zona hay que matar unos monos son tres zonas que hay que despejar hay que matar more hay que estar ahí y dejarla dejarla acá acá y despejar monos y matar la zona hay que despejar monos hay que despejarla y despues trae a la concha de tu madre despues te mandan a otro lado y tenemos que ir como perkinazo que somos a ver quien llega primero voy a llegar yo ya llego primero que reto se deje 1 se deje 1 hay que el en este lo has asegurado en el video anterior en el que no se grabó llegue yo primero mira 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 como bailan los guachiturros yo mate bastante congelado si el edgar fue que se hizo la mejor jugada a las coles pero como no hay jugada me dice que la hizo el pero todo el mundo sabe que se acuerde lo mate 600 huevos no se fue yo la verdad que estoy bien te esta robando te esta robando te esta robando el crédito el crédito de tu hueá el esfuerzo se lo esta pasando en la raja te esta robando no estas ni ahi como vos me robaste la caga de tu nooo yo te estaba pegando 40 minutos ahora saltando arriba de la hueá y llegaste al tanque te gastes 1 1 y te lo llevaste me lleno ahhh 2 2 hay 2 hay que morir 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 o o la música esta muy fuerte o y me conceso Esta la raja, ahora no nos vamos ni a escuchar en el video, wey Puta, el weyaron más que la mierda que el volumen estaba abajo, wey Es que sabéis que no puedo nivelar mucho bien las cosas, va a nivelar muy bien esta weyada de volumen Este juego tiene un volumen súper bajo, wey Tiene súper bajo la música y después de un momento a otro se le sube de la nada Como el audio, mi audio ha separado el suyo, el suyo va a tener que irse o suyo en el juego, se la cae Ah, me sorprende en la mierda, no puedo subir ahora Es como un edificio de... de reñaga esta weyada GG, we're playing Hay que tarde a la fiesta, hay unos monos aquí por lo que veo GG GENERETE, JUEGON No lo ganamos, no me acabastearon Ay, yo no me llevé de nada, llegué a mirar básicamente Básicamente Queda otro, no? Quedan monos acá, que hay que limpiar Son como estos que tiran pollo, wey De hecho, son puros monos que tiran pollo, wey No hay más Lo bueno es que explotan a la primera y no hay que darle juego Que pasa cochino fuleado? Es que cuando dicen limpio la zona, me parece que se me ocurre poner con un pañito Dispiando la zona Limpiando la zona Y vos sacas el chapérele, la iría limpiar la Danas en dos a que te desplina, eh Con Nico ahora que tienen que hacer danas, wey Chiste interno 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 Que no entienden Es como si yo les dijera Como si yo les dijera Que chiste interno bueno tenemos Puede ser uno viejo? No aplica, no aplica No, no aplica Si yo por ejemplo les digo No aplica No aplica No, pues si yo por ejemplo les digo Dinosaurio Barney Este no lo entienden, wey No, tampoco Chiste interno Vos no lo entendiste? Vos no te acordais de un chiste interno, no? No? Esto no lo hicimos, ah Agá no está el saco, wey dale nomas elige ahi fue lo mejor jugalas nos nerfearon po ween yo sabio party era muy bien que se repiten una vez y nunca mas ya me conoce ''po ween'' es que estar ahí para medir la pocaño que fue el chiste interno con el Edgar no se sabe metado pero por que hace el chiste interno cuando se ven ustedes dos por que no me invitan Edgar 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 viva con la vida jamás tampoco el chiste interno conmigo Edgar 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 como esta Anabel VI que de ando estamos distanciados No me quieren ver ustedes No, el Jaime, nosotros lo invitamos a todos lados y dice que no, no es mi culpa Pero las fechas que invitan po weón Ah, es que es un hombre muy ocupado, si tiene una agenda demasiado... Todo ocupado, ocupadísimo No lo voy a invitar a todos lados porque es demasiado bizca, ché Va a los carretes y weón así de... No, de Puente Alto No, pues no es ni hablar po weón Le invitáis a... ¡PICANTE! 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 ¡NOOOO! ¡PICANTE! No, pues nosotros no, para allá no Entonces Jaime como que es muy VIP Demasiado Que Jaime ahora esta como bueno para las discos, ¿cachai? Para las discos, guay Disco a la cama azul, weón Nosotros estamos con el Gameboy Soltado en un sillón todos juntitos Tomando bebidas Nosotros jugamos con la DS todo el día Y tomando limonada Como que? Como que uno dice Oye, sácate uno por hermano perrito papá Uno dice, sácate un Mario Kart por guacho Hacamos 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 un torneo de Pokémon Cartita, cartita el mito y lo yondo Cartita el mito y leyenda Unos torneos, weón La cagó toda la noche Ah, y aquí hay que completar las cosas que te dice Por ejemplo, King se baja al rebotar Weón por el estilo Espérate, ¿dónde puedo saltar aquí para completar eso? Ah, aquí Entonces yo salto Trato de matar uno Si es que Jaime me deja uno Ahí complete otra Ahí se hace Y se me acaban las palas ¿Cuál es esa baja al rebotar? Tenis que estar rebotando Y mientras estés rebotando en el aire Baja al grildeo Por ejemplo, ahora Tuvo grildeo Y bomba pitada Tenis que saltar Y pegar en la B, pues, weón El pal me tocó, ahora Sí, también lo complete ¡Primera vez, weón! Lo complete todos, weón, y fusiles Roto Weón, complete todos los desafíos ¡Primera vez que me pasa esto, weón! ¡Primera vez! ¡Qué horror! Bueno, no hice tres, hice cuatro Ah, de nuevo, de nuevo Para que la gente se ponga en contexto Se supone que Jaime hizo la mejor jugada last En este mapa, en la misión que viene ahora Y lo va a repetir Sí Hay que ver, porque la hizo el Jaime La hizo el Ender Y esa weón se sabe Se sabe que el Jaime es un mentiroso culiao Compulsivo Sí, tengo munición La puedo hacer de nuevo Yo no tengo munición ¿Por qué nadie me da munición en este juego culiao? Lo llevamos todo justo No llegan al defense ¡Asistencia perfecta! ¡Asistencia perfecta! ¡Yes! Me dieron 1200 puntos por la weón ¡Hola! No hay caja por aquí No hay caja por aquí Para poder gelearme el tiro Antes de partir Ya la hay caja Ahí hay caja Por aquí Espérame, déjame conseguirme unas cajitas aquí ¡Ya, conche tu madre! En serio Cabrón culiao Acá arriba hay una niña ¿Dónde? Acá ¡Aquí! Ahí al frente hay otra de gel ¿Lo tenís? Ya listo, ya Tírala nomás Ahí va Más cajas Necesito cajas I need berry Need berry cajas, loco ¿Cuántas cajas tenés? Oye, que soy bueno para volar en este juego, weón Me vienen a decir mi super flan Puta que está aquí, po, weón ¡Ay! El obseso se regenera salud Evita que los locos maten A los locos y mata el obseso en menos de 90 segundos, dice Morificación Completa la misión sin morir La wea Y vamos Voy a hacer todo lo posible al que yo repita la hazaña La gente no entiende La gente no entiende pero este obseso, weón, no se rompe con nada Es tan fruto que la mierda Aparte que se regenera el... Es el mazo que te va máximo, weón Dieta Puta, me está copiando la técnica, po, weón Ato 600, weón Lástima, que estamos todo aquí horas juliabas Tranquilo que el absceso va a venir para acá en cualquier momento. Mira, está la mía que cae, mira. El Iflin 25, baja. El Iflin 25 va a venir. ¿Qué vas a hacer? Te voy a cobrar acá, ¿eh? ¡Wooow! ¿Cuántos jetsos de ahí, papá? Mira, bro, yo salto y al piso, nada más. Baja en pica, listo. ¿Qué? ¡Aaah! ¡Ah! El Iflin 25! ¡Aaah! ¡Aaah! oh ooooh esto es un soldado que lobón aliás o me mató jajaja salimos un fuerte de vida esperenme puta me morí ¡Sí, guato! ¡Puta, la weá! Tenía toda la caga ahí, ¿verdad? ¡Sí, weá! Oye, el guato se regeneró, ¿eh? Y no completamos la weá de completar los mismos... ¿Qué? Matar al loco, ¿no? Pero, Nico, ¿qué idea es eso? ¿Verdón? ¿Construimos nuestro? ¡Doooooo! ¡Dios, mierda! ¡Doooooo! ¡Ja, ja, ja! ¡La weá acabó aquí, cacó el chingale! ¡Noooo! ¡Que me mató! Uy, que está el mono ahí, perdón ¡Eso no lamento de nada! Estamos como tratando de matar a... ...el loco, ¿no? ¿Ustedes quieren igualar a la refugia o galas? ¿Y no les sale? ¿Cómo que el loco mira? ¡Necesito de esa oleada, por chingale! Si no, no va a funcionar la vez ¡Salié yo, chingale! ¿Y cómo lo matamos delante? Eh, lo mismo me pregunto... ...estábamos aquí... ...aquí mismo estábamos aquí arriba... ...y como que disparamos... Lo único que recuerdo... ...es que lo matamos a bol... ...ah, pelee... ...yo, yo lo empecé a melear... ...y el chingale dijo algo... ¡Melee! ...y todos nos tiramos a mele... ...el capo... ...el capo... ...el capo... ...ojalá hubiera... ...se lo llevó la luz... ¡Se lo llevó Chilextra! ...sí... ...no te reclamar... ...el capo... ...alguien... ...sabe que... ...yo voy a requisar este video... ...no pagó... ...no pagó... ...no pagó... ...este video se desculpe... ...este video vale... ...un millón de dólares... ...no pagó... ...mejor que... ...pulta de alante... ...ahí estáis trabajando wey... ...dolcando... ...de mi meta combo... ...punó el weyot... ¡Dale dale! ¡Dale se muere! ¡Aaahhh! ...no me acordaba... 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 ...oh, mira... ...cuidado... ...casi... 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 ...hay que pasar los dositos que tengo yo... ...oy el absesto lo maté yo... jajajaja un monta de raja los 200 que saco el elgar te lo robó que llevaba a cero we esta que bajo confusión carroñera 2 que significara esto mira viste que estoy sacando rayo y toda la wea jaime había sacado 600 y ahora saco 400 480 no le vamos a creer porque saco 400 no pierdo no no si esta bien me puedo romper las monedas mira la hice aqui las monedas mira esa moneda que esta ahi mira esta wea es vieja wea no entendí esa talla wea que te referia ah no se es que tienes que pulir un poco mas la talla wea es que como que me cuesta tener la talla me doy un segundo para cacharla porque son tallas profundas wea necesito bala no es como una wea que voy a caer la vieja aaa no oiga ahi que fomen a el aaa que fomen jaime es esto ya estoy listo ya guaquivo no a tomo he tomado la misión y habian cajas o no que me quedan palitas de esta masila hay una caja hay una caja voy a tomar nooo no alcancer nooo parece que me la encontre igual en la pantalla de carga porque sona algo que significa eso bonificacion consigue 100 puntos en una ronda hay que tomar los puntos que estan ahi 200 puntos en una ronda hay como que grindear por todos lados jaja ala wea loco esta paleta por que estoy grindeando por aqui esta paleta esta si un papito esta tambien paletre suculento suculento que pasa tio que hay que hacer hay que conseguir los 150 puntos en una ronda hay que grindearnos mas por eso ah entre todos los juntos bueno que mas juntos escapamos iniciando la nueva ronda me quise abrir un paletre se regeneran? si se regeneran esto lo vemos todo el lado todo el rato lo mismo no los cambian no lo estoy seguro bueno hace el derecho ah mira aqui hay uno bien suculentoso perdón una vuelta por aqui por alla y no hay que matar el mono no bueno esta comando jugo los monos aqui los zombies bueno se acabaron se acabaron? todo y asfalto no anda ahi donde hubo uno en la guardia le he pillo uno de a 4 ahi ve uno ahi ve uno ahi si llevo sube po conche tu madre eso aqui jiii papito aqui estamos hablando po guayito pelado bueno la completamos ediflinen con mas puntos ohhh si saque una guardia de 4 fue el majo en serio? donde la fue? es mejor que la de 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 la... quien? algo en serio? si te vi si yo pase por aca no? si uuuuuhuuu hay unos de 4 hay unos de 4 suculentosos de 2 no es una mierda hui de 1 sono suculento bueno te fui a buscarte te fui a buscarte Arefirmate de mierda para el otro lado en 100 segundos para el otro lado dale no NOO CULIijke no me ei quieto deALI Se fa a otro lado Me los cago todos No, no me los pillamos No No te quedas, yo Lo único que vi eran esos que estaban arriba Yo también, no vi más ¿Para qué me los quitaste, weón? ¿A qué wey te pasa, weón? Me los robaste igual que el bunker del inicio Mentiroso, weón Conche tu madre, weón 40 minutos pegándole a la mierda, weón No, weón, yo 50 minutos pegándole a la weón No, es que este media hora Es que este caminando a la versión No, no me cae aquí No, no me cae aquí, weón Pero este, te lo robaste, weón No, buscate los roderos, ahora Oye, más 27 minutos Yo terminaba aquí Con esta weón nocturna Bueno Sí, weón No, igual es una weón Oh, no, la partí sin querer Que weón La partí sin querer La partí sin querer ¿Cómo partí algo sin querer, weón? No, estaba discutiendo con el Edgar, weón Que admita las weas que hace, weón No, sí, ¿cómo vas a emitir una wea que no hice, weón? Pero si la hizo, yo lo vi También no estás pegando a la wea, no, weón No, weón Y alcanza a poner dos Necesito cajas de munición No, tengo más energía Las weón Vamos a empezar Oye, que lo que uno se quede por un lado ¿Y para qué habla infinito, weón? Pero repártanse, po, weón Jajaja, estoy muy festeado ¿Para qué se pone a hablar finito, que malicón? Puta, porque yo no se me acuerde a vender a la escala Ya, yo no voy por aquí, por la izquierda Hay que ver uno acá Y esto ya hay uno acá Voy a quedar saltando aquí todo el mal Puta, que el poquete al otro lado Claro que acá está el Edgar, me gustaba el ECHO No, está todo roto acá El Edgar no le rinde cuentas a nadie, no le voy a decir dónde vaya el edgar es un zorro solitario, es una zorra culiá esta de aqui, esta primero igual puede llevar por aqui porque por mi lado no llego nadie me vuelvo vamos a jugar libre acabo de jugar libre es un lobo solitario ya te dijimos bueno le voy a decir que haga algo no voy y vos con cheque maria donde iba y bueno, que pretendia y vos oh casi muero que pretendia y vos culiao donde iba y sal aqui al medio deje unas cositas con fuego ya que las utilicen para eso zona hijo de tu madre que se me esta disparando joder andate aca necesito cura we no se no se no se no se no se a ver vamos a tirar vamos a tirar vamos a tirar me queda me queda me queda me queda no se mori oh que no no se no se dos gigantes por el medio dos gigantes por el medio mira que esta todo a un lado todo a un lado ahi mirado oh me voy a morir no 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 te voy a ir a no te voy a ir 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 no te voy a ir 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 a la ¡Están cagueando las zorras! ¡Muera todo, no importa! ¡No importa! ¡Impara todo! ¡Impara todo! ¡Impara todo! ¡Impara todo! ¡Muera, porfa! ¡Madre mía! ¡Tres camotes! ¡Tres camotes! ¡Muera, porfa! ¡Muera, porfa! ¡Muera, porfa! ¡Estos gigantes ahí no se mueren! ¡No murieron! ¡Muera, porfa! ¡Muera, porfa! ¡Fragazamos! ¡Se murieron porque nos rompieron los fracos! ¡Nos robaron todo el overchar! ¡Estaba imposible! ¿Cuántos eran? ¡No eran como 20, weón! ¡Eran como tres monos en base! ¡No, 20, weón! ¡Y esos 600 por fuera! ¡Una cosa así! Me dicen que me hubiera tenido 600, hubiera hecho 800 ahora ¡Sí! ¡No lo hizo! ¡Las 200 que le raste! ¡Bien! ¡Por dos, aquí! ¡Las dos malas, por la coche de tu madre! ¡Obsesivo, vamos! ¡Bien! ¡Por cuatro! ¡Absencio regenerador! ¡La wea! Confusión carrollera 2 ¡Buena ronda! ¡Ninguna! ¡Hermoso! ¡514.000 puntos hagamos! ¡Unos putos! ¿Qué me dieron? ¡Una ropa! ¡Me dieron ropita! ¡Oh! ¡Me dieron una ropita blanca! ¡Súper linda! ¡Hermoso weón! ¡Yo siento que pasar la última wea de noche vamos a necesitar más gente weón! ¡Si weón! ¡Si! ¡No podemos! ¡Solo! ¡No! ¡No se que juega! ¡No hay conocido gente conocida que juega esta wea! ¡No se que la chucha! ¡No se si habrá gente dispuesta a jugar en esto! ¡Lo malo es que si la empezamos en privada nos podemos! ¡Ya! ¿Qué hacemos? ¿Está terminado? ¡Continúa el caos! ¡Para terminar! ¡Continúa el caos! ¡Nos de mi agrado otra vez en otro juego de la Juana a ganar! ¡O sea! ¡Nos de mi agrado! ¡Está obligado! ¡Puta obligado! ¡Puta! ¿Sabís que el Jaime podría grabar todos de aquí adelante como es tan bueno? ¡Lástima que no puedo subir los vídeos! ¡Tengo que guardarte la voz todo un día! ¡Hay que estar 24 horas mandándote un vídeo para que vos lo recibáis y lo subáis! ¡Sería hermoso wea! ¡Tenía a salirme de la concha de tu madre! ¡¿Cómo te hizo así?! ¡Espérate! ¡Esto no era parte del trato wea! ¡Yo me quería despedirnos! ¡También wea! ¡Esto está guaso tope wea! ¡Pero aquí suerte en la calle no son tan brígidas como en la wea que hicimos ahora wea! ¡Por ejemplo! ¿Cómo que no? ¡Mate calita! ¡Me refiero a los gigantes wea! ¡Ah sí! ¡Los monos gigantes en la wea de defensa nocturna son terribles brígidos! ¡Es que nos cagó! ¡No, es que nos cagan de tener que estar viendo a los locos que no le peguen a la wea! ¡Y ahí la cagamos porque todos nos fuimos a fucusear a los bichos! ¡Pero esos bichos no nos van a... no nos quitan ni lo wea! ¿Nos roban? ¡No! ¡Nos roban! ¡Ah! ¡Y él está pegando a ese! ¡Ese fue el error que me venía! ¡Teníamos que haberlos fucuseado ahí! ¡Teníamos que haber fucuseado a los locos! ¡Y al final matar a estos wea! ¡Bueno! ¡Para otra tal vez lo logremos! ¡Tal vez tengamos una técnica más depurada! ¡Yo tal vez me haya dado vuelta el juego! ¡Y pueda tener más cosas lindas! ¡Ya me se lo deo vuelta! ¡Yo ya me lo deo vuelta! ¡Si! ¿No lo viste Lope que está el culeado wea? ¡No vaya a ver! ¡Si no es cualquier cosa wea! ¡Y todavía me falta si estoy sacando todas las armas! ¡Pero me faltan! ¡Tiene calete wea! ¡Faltan calete wea! ¡Cuánto jugaste weón! ¡12 horas! ¡Juega todos los días weón! ¡Juego cada rato! ¡Pero juego de a poco! ¡Mira! ¡Juego 10 minutos esto! Después le pego una partida de COT Y después un juego de Destiny Y ahí vamos a ir rotando entre los otros juegos ¡Pero a veces es FIFA! ¡Culeado tiene el culo weón! ¡Por eso ni el culo está más flaco weón! Si lo tenís cuadrado weón ¡Pasad todo el día sentado jugando esta wea! ¡Para traspección del culo se le está yendo a los pantalones! ¡Pero me detiene la jugada weón! ¡Yo le saco mucho a la weón! ¡Se le está bajando ese trasero hermoso que hacía tu ex! ¡Ya no existe esta wea! ¡Estoy haciendo algo que no hice nunca con la... Con la Play 3! ¡Jugar! ¡Parece un... ¡Pasarlo bien! ¡Estoy acuslado el aue de pótor weón! ¿Aquí te juego el aú? ¿Aquí te voy a dar bien? Es que te vas a jugar de alto disco mergogoso Si, pero... Hay que verlo Alago, a jugar en la juana Este juego divertido, es entretenido, la historia es bacana No osay... es bacán vacán, bacán vacán O sea... es entretenido Tiene,.... es... es algo Digámoslo, es un juego Parece un juego de plataforma Como para niños de 5 años Pero dicen garabato y tiene... Y tiene sangre En el fondo es como... para jugar con mentalidad 5 años con nosotros para jugarlo es el juego que si la otra consola lo tuviera seria un juegazo aglamado por todo el mundo pero como esta en la juana, lo cutea esa es la logica ¿estai hablando de nintendo? no una otra consola no te metais con nintendo we no te metais con nintendo y lo perdi todo es que nos vamos a tener que comprar la play 4 fin de año we ¿porque? ahora vamos a perder una wea de culiante la gente we te van a tener que comprar yo no la he comprado te tengo que grabar dos weas de ahi no we por dos juegos muestrame un catalogo que sea minimo 10 a 20 juegos que yo pueda grabar en esa wea y te la compro entonces cago toda la gente que queria jugar play 4 no que chupen el pico no que chupen el pico nico mira ven siueme la puta madre que compre mas consolas weon en que mundo viven weon mundo consumista weon vamos a trabajar para comprar consolas ese ha sido otro ultimo tesoro no 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 hay una que hay en un barco y esas guay te entran por donde quieras ooooh Jaime te entran por detras ¡Polifensis fuera! ¡Polifensis fuera! ¡Polifensis fuera!